Una persona falleció y otras tres resultaron heridas, una de ellas muy grave, sucedió en un accidente de tránsito múltiple registrado en el cuarto anillo de la avenida Piraí. La víctima mortal deja seis hijos en la orfandad, la causante podría ser la imputada por homicidio en un accidente. La imprudencia y el exceso de velocidad una vez más fueron los factores principales para que se registre un fatal accidente en nuestra ciudad. Inicialmente hay un atropello de peatón con atriccionamiento, muerte de personas fallecidas por decapitación, posterior colisión con otro vehículo y un choque a vehículos detenidos con un vuelco a tonel. Este hecho de tránsito se registró en el cuarto anillo de la avenida Piraí pasada a las 12 del mediodía de este jueves. En este lamentable accidente donde se vieron involucrados cuatro vehículos perdió la vida una persona y otras tres resultaron heridas. Una persona de sexo femenino a bordo de un vehículo vagoneta Toyota color plata, por causas que aún se investigan, llega a desviarse en su recorrido que iba de norte a sur sobre el cuarto anillo hacia el lado derecho. Llegando a atropellar inicialmente a este, a impactar con esta persona, peatón, para luego atriccionarlo contra la estructura metálica derecha, el lado derecho de un camión. Benjamín Chiri López de 47 años, oriundo de Oruro, es la persona que perdió la vida de manera instantánea en este fatal accidente. Deja seis hijos en la orfandad y a toda una familia que ahora clama por justicia. Venía, digamos, rápido los dos, a los veniendo, el otro venía también atrás del camión. Así que como el otro venía a cambiarse, pasó encima el auto y el otro, ahí por el otro lado, el auto rojo se iba adelantado y se chocó a un lado. Ahí quedó por eso ahí, como está el doblado, ¿no? Con lo que vemos, ahí el choque ha sido por la casera. Los muchachos estaban cambiando batería, el joven que trabaja acá. Y bueno, como las moldas, cosas en velocidad, en la topello, pues cuevo el cruce, ¿no? La víctima fatal de este hecho de tránsito estaba cambiando la batería de su camioneta cuando fue impactado por el vehículo de color plata, conducido por una mujer en estado de gestación que también resultó herida. Benjamín Chiri tenía planificado viajar la próxima semana junto a su familia a su tierra natal. Ahí vamos a viajar, vamos a hacer arreglar batería, ya, vamos a viajar. Mi bebé estaba durmiendo, pues, que duerme nomás ahí, voy a estar cuidando, voy a hacer arreglar su batería, ahí me vas a alcanzar a las dos de la tarde y punto, vas a venerme, ya, tiene que ser justicia, pues, ¿qué es eso? ¿Qué acaso mi marido que estaba rozando, ha chocado, nada? Pues, tiene que pagar siempre, como yo tengo hijos, tiene que pagar sí o sí. Ahora usted ha quedado sola con mis hijos. Estoy solo con mis hijos, mis hijos, estudias cada uno. De los tres heridos de este accidente, Juan Leonel Gabriel Surubí, de 21 años, es el que está más delicado. Se encuentra en terapia intensiva debatiéndose entre la vida y la muerte. Él está muy delicado, que está demasiado mal. Él tiene una cortadora, una herida por acá, y que necesitamos sangre y necesitamos ayuda económica. Según los informes preliminares de la policía, la principal responsable de este hecho podría ser cautelada por el presunto delito de homicidio en accidente de tránsito. Por otro lado, el cuerpo de la víctima de este lamentable suceso permanece en la morgue judicial de La Pampa de la Isla.